El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, realizó la presentación del Plan de Producción, Consumo y Comercio 2021-2022 en el municipio de Guaslala, departamento de Matagalpa. Guaslala se caracteriza por ser un municipio bastante productivo, tenemos alto potencial ganadero, anualmente salen para Matagalpa aproximadamente 23.000 cabezas de ganado. La importancia de estas estrategias que nos trae el sistema de producción es que nos viene a potencializar lo que nosotros ya tenemos, tanto en ganadería como en granos básicos. En el caso de la ganadería se está trabajando con inseminación artificial, se está trabajando con el mejoramiento genético bovino, el cual viene a darnos unos mejores resultados, un corto tiempo en el cual el productor se va a haber beneficiado con una raza, un animal, en un lapso más corto de tiempo. El plan tiene como objetivo establecer nuevas técnicas y estrategias para seguir trabajando de la mano con los productores del país. Para mí el plan de la estrategia 2021 es un plan muy excelente para mitigar y potencializar más la productividad del campo, especialmente del pequeño productor, el que tiene una vaquita, el que tiene una cerda, del patio saludable para arriba nos está incentivando a ser más productivos, a mejorar el nivel de vida que tenemos e incrementar la economía familiar. Realmente el programa es el que va, con tal que uno como productor acepte, yo creo que yo estoy dispuesta a trabajar con tal que me apoyen, porque ya que es cierto que el cacao da, pero ahorita se da más cercanera, la molinia, yo creo que es bueno tener otro ingreso por otro lado, porque realmente así que uno puede prosperar, tanto en lo económico, también en la familia, ya que mis hijos están estudiando, entonces creo que es bueno también. El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria continúa trabajando por el desarrollo del bienestar productivo de Nicaragua.